Y atención amigos porque se ha vuelto a saber acerca de la suerte del dron MQ Reaper que bueno fue derribado o lo derribó el pentágono allí cerca de la península de Crimea cuando hacía una misión de reconocimiento por esta zona y que fue hostigado por dos aviones Sub-35 de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia que le redujeron combustible Y que desde el norte bueno indilgaban que habían impactado con la estructura del avión y que por eso habría sido derribado en el Mar Negro pues en las últimas horas se conoce esta información amigos por parte del periódico o bueno la cuenta Stargrat en redes sociales en donde hablan que el dron estadounidense que fue derribado en el Mar Negro se ha convertido en un auténtico regalo dice aquí el diablo de Davo Avia.pro para Rusia y el contexto de la información según Stargrat dice que el dron de reconocimiento se ha convertido para los especialistas rusos en la oportunidad ya estando en mano de los especialistas de la federación en la oportunidad para la investigación el desarrollo de las tecnologías propias en el campo de los vehículos aéreos no tripulados. Los expertos creen que esta acción o bueno esta estructura del dron puede ser valioso para el desarrollo de la industria nacional estudiar el diseño y la tecnología del dron estadounidense que puede ayudar a los desarrolladores de la federación a mejorar sus propios desarrollos en el campo de los aviones no tripulados y aumentar la eficacia de las misiones de reconocimiento. También dice que el MQ-9 Reaper puede proporcionar información importante sobre las tácticas y estrategias de uso de dichos dispositivos por parte de la fuerza aérea del norte y también de interés para las fuerzas armadas rusas. Al mismo tiempo es probable que este incidente cause preocupación también en el pentágono ya que la filtración de tecnologías secretas podría debilitar posiciones militares y capacidades de inteligencia. Según los expertos hay interés especial en todo lo que es la parte del relleno porque son nuevas tecnologías bastante importantes y esto está relacionado con el hecho de que uno de los aeródromos basados en los Reapers estaría ubicado en el oeste de Polonia. Es decir, lejos de la frontera con Rusia, de tal manera que no podría obtener ninguna característica de los drones si terminan en la zona y el alcance de la defensa aérea está en algún lugar de la frontera. Dicen los expertos que auguran que es la oportunidad estando ya el drone MQ Reaper por parte de la federación que utilizarán esta información para avanzar un poco en las tecnologías que estarían utilizando desde el norte para contrarrestarlos en lo que dice el diario avia.pro.